Y si en mi pie yo tengo grasa, nunca pongo la siempre melaza, siempre me tiro una mujer nueva todos los días Yo siempre estoy volando como la NASA, tengo perra y dedito Hola chicos y chicas de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí Alan De Sicho, espero que se encuentre excelente por el simple subido, esto muy bien Bueno, hoy les traigo un video de como quitar el axe en un J2 Prime en la nueva actualización Mucha gente me lo ha pedido, me ha dicho que su celular es un J2 y que no trae los mismos Gracias por ver el video 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 Saludos en un próximo video, solamente comenten y los voy a estar saludando Saben que yo respondo a todos los comentarios Ahora si les dejo con los clics para que vean que si va mas fluido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!